hola hola muy muy buenos días buenas tardes para los que me ven en la mañana o en la tarde hoy vamos a tener nuevo arreglate conmigo muy buen inicio de semana espero que este fin de semana se le hayan pasado súper bien les voy a enseñar mi kit de maquillaje para esta semana para que veamos que lo que vamos a ocupar esta semana pues hoy es lunes de bruchas unas mismitas estas son las mismitas de hace ocho días lo único que cambié fueron las dos que ocupaba el único que agregue ahora voy a usar el primer primer y fijador de ser más entonces este lo quito y voy a usar muchas sombras veces que son de un tramo que son así como líquidas son sombras y se pueden usar como delineador vamos a estar ocupando de bogey primer y en máscara de pestañas y delineador me parece y este primer para los párpados de pin 21 de base vamos a estar ocupando dos esa que es la mate y la de ultramo y tengo estos lápices que también los tenía hace ocho días por si se llegan a ocupar y ya saben pegamento es tu rayo blanco o negro ahora voy a ocupar esta brochita para la base de maquillaje esta es de sirenita el polvo que pues este creo que no lo cambio este se queda sigo con la misma de esta paleta que está súper pigmentada y de sombra voy a utilizar esta que tiene estas tonalidades la de shiglan vamos a estar ocupando estos tonos y les digo varios de esos que son así como en líquidas también las vamos a ocupar de pestañas postizas vamos a ocupar estas esas que son elisabeth y también son de la marca ultramo las voy a sacar para que las vean bien vean estas son para mí en lo personal yo las veo medianitas para mí y por ejemplo esta de acá la veo chiquita pero yo necesito como estas ven como esta creo que es la única grande yo necesito como estas pero bueno vamos a estar utilizando estas esta semana ya saben limpiador de brochita no es su trapito y este es el la canasta básica de esta semana me faltó enseñarles esta también la cambié es de las cejas esta es de beauty creation y vamos a regresar con este producto favorito que es el de banana para hacer nuestras cejas vamos a comenzar y ya están listos para iniciar esta semana pues es lunes chicas y el cuerpo lo sabe es lunes vamos a hacer la primera línea de abajito y luego la línea de arriba y después vamos a empezar a rellenar ok me pase poquito le limpio luego luego porque esta es como una tinta si te pasa luego luego debes de hacerle porque si no ya después queda seco y cuesta un poquito más de trabajo igual están las cejas ustedes le pueden dar la intensidad que quieran por ejemplo aquí ya quedó así si la quiero un poquito más marcada pues la pueden hacer marcada como noten ya tengo preparada mi piel ya está lista para empezar a maquillarme ok vamos a usar el primer de pin 21 y ya está ya saben lo difuminamos ya sea con el dedo esponjita o en brochita ya depende de cada quien voy a usar nada más una sola sombra que es esta esta es holográfica tiene es parecer rosita pero tiene uno unos destellos como doraditos y sabe también bastante bonita recuerda que la intensidad pues ya depende de ti si lo quieres más intenso o un poquito más suavecito ok voy a hacer pues voy a usar este producto que es de boge que es un delineador resist que te dura muchísimo pero ustedes ya saben que yo no puedo con este tipo de pincel entonces lo que voy a hacer me siento torpe con ese tipo con ese tipo de puntita no puedo o sea no no por más que lo intento no 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 puedo voy a utilizar este voy a ver si cabe para hacerme el delineado porque pues tengo que usar el producto o sea ni modo que lo deje ahí sin sin usarlo entonces para que no se me desperdicie no no se haga feo voy a calerle con este nada más que este la punta pues está chiquita no me va a entrar híjoles no me entra si necesito cambiar voy a cambiar chicas porque no voy a cambiar vean ya conseguí uno más grande y este si me tiene que entrar hasta adentro entonces ahora si lo vamos a poner ahora si vean ah jale jalea ahí está ahora si quien dice que no voy a usar este producto quien dice ahora si ya ya ven pues con esta solución arreglada voy a poner este primer recuerden que este es primer y fijador de Cermat y nos vamos a bañar y espero que si se me manchó un poquito pero bueno que fue en la parte de abajo no fue en la parte de arriba vean ahora si vamos a usar esta cosita este cosito y vamos a poner la base de maquillaje adiós sigue bien dura estas chicas sigue bien dura ahora si espero que no se me caiga ahorita que me la embarre esta como es una brochita si notan es un poquito pachoncita media aplastada pachoncita y es compacta esta también sirve también para colocar tu base de maquillaje para colocar la base de maquillaje a fuerzas tiene que ser una brocha compacta porque si usas una que esté suelta pues no te va a quedar parejita lo que es tu base de maquillaje vean que bonita base es esta chicas bien bonita la mayoría de los productos chicas yo son de la bodega los de boge pues los encuentran en cualquier tienda de supermercado los de Cermat también o en su página en línea son productos económicos no uso nada de alta gama no tengo nada de alta gama entonces ahí está vean que bonita deja la base muy muy bonita ahora si vamos a poner un poquito de corrector este es de boge de la misma línea resist nada más que tengo miedo tengo miedo chicas porque le salió un montón y a ver vamos a que salga porque no quiero pasarme o rayos y como ya se va a acabar ay le tengo que hacer más presión no no funcionó salió mucho 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 ay es que ni me quiero mucho echar tanto como esta es una base un poquito más pesada tiene mayor cobertura y esto si te eches mucho va a ser que se te haga líneas de expresión por eso es de que yo le tengo miedo a este corrector porque si me paso al rato yo voy a andar mostrando las patas de gallo pero tiene muy buena cobertura eh no es que hay que echarse bien poquititito miren lo bonito de esta brochita es de que tiene aquí su cosito para que la guardes y vean ya le aprietan la cierran y ya no se les ensucia ya no se manchan sus otros cosméticos esta no sé si aún está chicas porque esta ya tiene tiempo que salió ya tiene como 3 años y lo confieso chicas apenas la estoy estrenando tiene como 3 años ahí que salieron no sé si aún estén no sé porque ya tiene mucho tiempo pero es muy buena y práctica bueno ya sabemos vamos a sellar con este polvo que es de de ultramo pero antes me voy a poner un poquito de sombra déjenme agarrar mi brocha oh my god ya la perdí aquí está voy a agarrar mi brocha y me voy a poner otro tono me voy a poner este rosita de aquí me lo voy a poner en la parte de abajo para que haga como que una combinación y quede también ok ahí está ya quedó ahora si voy a tomar una de las brochas que cambié y voy a empezar a sellar me voy a quitar esto de aquí ok andale están peleando los vecinos todo voy a sellar y voy a pasar a enchinarme mis pestañas ok ahí está quedamos listos ok voy a enchinar y voy a poner este en máscara de pestañas resistente al agua duración 36 horas horas perdón y prueba y prueba de prueba ante chillidos ante dramas ante berrinches si le van a hacer un berrinche a su novio pónganse este para que cuando estén en el modo de chilladera no se les baje el rizado ahí está de pestañas postizas vamos a empezar vamos a empezar con que será vamos a empezar con estas nos vamos a poner estas las 38 estas y con el pegamento tuvo rayo mientras se seca el pegamento voy a usar este labial que hay es de mis favoritos este y el rosita bueno tengo varios esta es de la misma línea resiste a prueba de besotes franceses franceses ay chicas está divino está hermoso ok vean el tono se ve espectacular vean las pestañas postizas muchachas les digo que a mi para mi siento que se me ven medianitas a mi en lo personal no me gustan tanto la verdad ustedes saben que entre más grande es mejor porque mi ojo es grande entonces vean si yo me pongo de este tipo así medio medianitas siento que no me luce nada entonces yo digo si me voy a poner pestañas postizas pues algo que se note algo que se vea pero bueno las tengo ahí las tengo que usar porque si no se van a quedar ahí mil años ahora si vamos a poner las chapitas de Heidi siempre me pongo este tono pero ahora me voy a poner este vamos a ver que tal está nada más que también tengo miedo tengo miedo chicas ok creo que agarre perfecto ni mucho ni ni mucho ni poquito ahora si a la primera le atindé pues prácticamente eso es todo vamos a sellar con el desarmar nos bañamos y ahora si vamos a peinarnos hoy amaneció bastante frío como ay no de verdad es que los días están bien locos yo me voy a dejar suelto mi cabello nada más que déjenme lo monjo y mi crema para peinar esto ok pues ya saben me lo voy a empezar a humedecer les vuelvo a repetir porque a mi se me esponja mucho mucho se me hace de leona no me gusta entonces me lo humedezco para ponerme la crema para peinar la crema para peinar no puedes usar así con el cabello seco pero a mi en lo personal me gusta más como queda con el cabello húmedo siento que por ejemplo si tienes tú tus onditas como yo o chinitos siento que te las va a definir un poquito más ok ahí está y ahora sí para arriba para arriba aplastamos para arriba ok así y el resto que me queda les digo que yo me lo pongo aquí ok ahí está y me lo voy a empezar a peinar yo me lo peino con los dedos nada más cuando me hago una colita así que no lleve chipotes si me lo peino pero al menos no y pues ahí está creo que ya quedó me voy a poner una diadema hoy chicos no es que la grañadera que se cae ok les voy a empezar a enseñar lo que me voy a poner bueno como ya andamos en esto de lo que es la peinadera voy a usar esta diademita vean que bonita está para que combine con mi outfit de hoy así y meto mis dedos para que me lo pare un poquitito así ahí así ok ya ya me he hecho una parte acá adentro acá adentro acá este enfrente y la otra parte ya está acá ahora sí les voy a enseñar lo que nos vamos a poner ok hoy no me voy a poner este aretes ni nada voy a usar esta cadenita vean está muy bonita y voy a usar esta otra de aquí voy a usar estas dos estas dos son de caribe cherry me parece y amaneció frío loco ay dios déjenme traigo otra blusita porque me traje la incorrecta ahora sí me voy a poner esta esta no la he estrenado chicas ustedes a lo mejor lo van a decir pues si esas cada ratito te las pones pero no recuerden que yo pedí como unos que será unas 12 piezas de este estilo y tengo colores repetidos tengo diferentes colores entonces esta no la he estrenado y apenas la voy a estrenar este es de shein me parece recuerdan este vestido chicas que cuando lo compré les dije que oh my god no había visto que tenía un super agujero atrás en la espalda se ve bien bonito se ve bien sexy está muy bonito este es nacional este es de starling generation y me voy a poner este pero como hace frío y está bien despechugado pero no ahora si que es despaldado no tiene manga por eso es que me voy a poner esta blusita para contrarrestar esto y que no me dé frío aparte las medias que no pueden faltar me pidieron que haga outfit con medias para las chicas que en este invierno se ponen falda y con medias como les digo que amaneció frío me voy a poner este abriguito este de aquí que no me recuerdo que si es de Shane o de Ronwe no me acuerdo chicas porque si ustedes no saben Shane y Ronwe son lo mismito entonces pues ahí está y me voy a poner estas botitas de aquí estas son de Shane y estas son imitación inspiración de una marca carísima de parís ya saben que Shane pues hace réplicas y pues me voy a poner estas de aquí ahora sí vamos a vestirnos chicas cambio de planes no me acordaba que ese vestido está mega 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 cortito y les digo que hace hoy mucho frío entonces no me voy a poner medias me voy a poner unos mayones porque bien está bien chiquito y si quedó con esta ven ahí está ya no se ve la espalda descubierta ya quedó bien pero si esto está bien chiquitito o no sé si no sé me voy a poner unos mayones porque como que no me voy a sentir cómoda nada más con las medias ay chicas pues ya me los cambié me puse estos mayones y pues ya voy a andar más más a gusto pues a las manos vean ahí está entonces pues ya quedó ok mis hermosas pues este es el outfit de hoy rayos aquí le cayó crema y bueno me gustó muchísimo el labial resalta la diadema accesorios vestido que terminamos cambiándolo y este tipo de mallita vean está bueno hermosas preciosas esto ha sido todo por hoy espero que tengan un bonito inicio de semana me despido y vean qué bonito quedó el maquillaje del día de hoy bye bye